Sabemos que tenés una relación personal con quien es hoy el Papa. ¿Hace cuánto que lo conoces? Bueno, nos conocimos como casi 12 años atrás. En aquel momento, a través de Juventud con una Misión, abrimos el Centro Nacional de Oración frente a la Casa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y este edificio estaba al lado de la Catedral Católica. Nosotros estábamos en el cuarto piso y el Cardenal Jorge Bergoglio estaba en el segundo piso. Así que, después de un tiempo que ya estábamos allí, él nos visitó y tuvimos nuestra primera conversación, que fue una conversación, en cierta forma, con mucho respeto, pero de cierta confrontación, mostrando nuestra opinión como parte de la Iglesia Evangélica y aquellas cosas que nosotros veíamos que habían estado muy distorsionadas, equivocadas en la historia de la Iglesia Católica, en Latinoamérica en particular. Y a partir de allí, en medio de esas diferencias, surgió nuestra amistad a través de los años. Nos encontramos muchísimas veces, hablamos muchas veces por teléfono. Y claro, por supuesto que para mí fue una sorpresa muy agradable por el hecho de nuestra amistad cuando me enteré que él había sido elegido Papa. Y también, obviamente, después que él comenzó con esta tremenda responsabilidad, nos encontramos varias veces en Roma, hablamos por teléfono, y hemos podido continuar nuestra relación como dos amigos entre Jorge Bergoglio y Alejandro Rodríguez. O sea, ¿la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica teniendo una relación de amistad, más hacia el ecumenismo? Creo que hay una realidad totalmente diferente, aunque algunos dicen, sí, creemos las mismas cosas, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es cierto, hay muchas cosas que creemos, pero esto es más allá de una creencia en nuestro conocimiento. Tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con una vivencia, esencialmente diferente. Así que parece que fuera una contradicción. Somos muy amigos, pero yo no creo en el ecumenismo, y creo que produce mucha confusión, produce mucho daño, porque en esencia hay naturalezas y historias que son muy diferentes. En este último tiempo hemos visto muchas instituciones, pastores, de distintos países y naciones que se están reuniendo con el Papa. ¿Vos qué pensás de eso? El problema no es reunirse con él, porque todos tienen la libertad de reunirse con quien quiera y tener amistad con quien quiera. Así que el problema no es reunirse. Yo he visto, como mencionás, que hay diferentes instituciones evangélicas, diferentes pastores, diferentes países que se han encontrado con él. El problema es qué interpretación se le da a eso, qué mensaje se da con eso, y qué es lo que comunicamos luego de tener estas reuniones, en este caso con el Papa. Y eso es lo que a mí me da tristeza, porque creo que produce, como dije antes, confusión. Aún está produciendo cierta división dentro del pueblo evangélico. Porque al final, si tenemos en el mundo, tomemos ahora Latinoamérica, los contextos de la Iglesia Católica en el mundo son diferentes. Entonces hay que tener allí, hay una puertita abierta que uno tiene que comprender que las historias, la realidad de la Iglesia Católica no es en todos los lugares la misma. Pero si tomamos, teniendo en cuenta que el bastión principal de la Iglesia Católica son los pueblos latinos. En Latinoamérica, los latinos en Estados Unidos, los pueblos latinos como España, Francia, Portugal e Italia, en Europa, allí se concentran casi el 60% de todos los católicos en el mundo. Entonces, si, por ejemplo, tomamos Latinoamérica, la gran mayoría de los 100 millones de cristianos evangélicos que tenemos en Latinoamérica vienen de un contexto católico apostólico romano en el cual no habían tenido un encuentro con el Señor Jesús. Como decimos nosotros, se convirtieron. Como el caso mismo de mi esposa, que era militante de la acción católica, y luego ella se convirtió, o sea, experimentó el nuevo nacimiento, tuvo un encuentro con Jesús, y obviamente ahora somos pastores, y como sucede con una enorme mayoría de los que hoy constituyen la Iglesia Evangélica en el mundo latino. Entonces, evidentemente, no es lo mismo. Para nosotros, si fuera lo mismo, entonces, en contextos donde el catolicismo tiene el 80, el 90, el 95% de gente que se dice católica, entonces no prediquemos más el Evangelio, porque ya somos todos cristianos. Para nosotros hoy, los cristianos evangélicos, el mundo católico, hablo siempre en una generalidad, hay muy buenas excepciones, pero el mundo católico en su generalidad es parte de lo que conocemos como nuestro campo misionero, donde predicamos el Evangelio para que la gente tenga un nuevo nacimiento, un encuentro con Jesús, y viva bajo el gobierno del Señor y de su palabra. donde la mayoría del pueblo católico no conoce y no vive bajo la autoridad de la palabra de Dios, y sí, más que nada, de una institución o de una tradición. Entonces, nuestro énfasis, básicamente, es en el Señorío de Cristo, en una experiencia de un nuevo nacimiento, en una relación personal con Él, en vivir bajo, no una tradición, sino bajo la autoridad de la palabra de Dios, nuestra fuente de autoridad. Estas han sido por años nuestras conversaciones, y obviamente yo no voy a exponer públicamente lo que son conversaciones también de nuestra privacidad, le respeto a Él demasiado. Pero lo que más quiero decir es que podemos tener claro una amistad, y la tenemos, pero eso no quiere decir que todo es lo mismo, que estamos todo bien, que creemos todo lo mismo. Yo creo que estas, a veces, declaraciones de algunas instituciones o pastores evangélicos están produciendo mucho daño, porque no reflejan la realidad espiritual en la cual vivimos. Yo estoy muy contento por muchas de las reformas, de los cambios, que el Papa Francisco está introduciendo en su responsabilidad pastoral que él tiene para 1.200 millones de católicos en el mundo. Entonces, creo que él ahí tiene una tarea muy grande, y yo espero, anhelo de todo corazón, que pueda venir una revolución espiritual tan grande en la Iglesia Católica, que si esto sucediera, ya no sería la Iglesia Católica que nosotros hoy conocemos. Entonces, yo no creo hoy en un ecumenismo con la Iglesia Católica como la que hoy conocemos. Pero también creo que Dios hace milagros como los hizo y los sigue haciendo en nuestra vida, los puede hacer en tantos otros lugares. Entonces, quizás, para poder poner como una conclusión aquí. Conozco muy bien a Jorge Bergoglio, le aprecio muchísimo, pero cuando escucho a algunos pastores hablar de que casi todo es lo mismo, embelezados y como... digo, qué pena, qué pena, porque esto trae confusión, división, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, yo oro para que venga un mover de Dios en toda la tierra, en todos los grupos humanos, pero que levante a Cristo, que Jesucristo sea el primero, el único mediador entre Dios y los hombres, a través del único que hay salvación, donde no hay una corredentora de salvación, sino que Jesucristo y la palabra de Dios como nuestra fuente de toda autoridad espiritual. Entonces, me voy a encontrar otra vez dentro de poco con él y seguiremos hablando las cosas que tenemos que hablar y a mí me da mucha alegría de ver que algunos cambios estamos comenzando a ver. No nos confundamos. El que no le ha entregado su vida a Jesucristo, el que no ha nacido de nuevo, el que no vive bajo la palabra de Dios, el que vive bajo ataduras de idolatría, de ocultismo, realmente no está siguiendo el camino de Jesús. Así que yo invito a todos los que nos están viendo que cada uno de nosotros afirmemos nuestra relación con Jesús. Porque esto puede suceder y obvio está sucediendo aún en algunos sectores de la iglesia evangélica. Terminaría esta parte diciendo ¿y por casa cómo andamos? ¿y por casa cómo andamos? ¿cómo andamos nosotros los pastores evangélicos? ¿qué estamos enseñando? Cuando yo veo unos desfasajes tremendos en un ensalzamiento de una teología de la prosperidad, el humanismo, el éxito, la autoayuda, digo, Señor, ¿dónde está eso en tu palabra? Así que es muy fácil poner el dedo contra un grupo como la iglesia católica, pero nosotros también tenemos que reevaluar cómo está hoy la calidad de vida de la iglesia evangélica en medio de nuestras naciones. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes.